El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha reunido esta tarde con su homólogo norteamericano Donald Trump. Estamos muy honrados de tenerlo en los Estados Unidos. Tenemos mucho respeto por usted. Creemos que el presidente Bukele ha hecho un gran trabajo contra la MS-13. Creemos que se ha dado cuenta de que son una amenaza muy fuerte y apreciamos lo que ha hecho. Estamos muy felices y honrados de estar con el presidente de los Estados Unidos y con su equipo. De hecho, para nosotros este país no solo es un aliado, sino que es nuestro amigo. A la salida de este breve encuentro, el presidente Bukele envió un mensaje a los salvadoreños que llamamos comúnmente como los tepecianos. Creo que con la ayuda de Dios, con la buena relación que tenemos, con el trabajo que vamos a hacer, con el trabajo que muchas organizaciones están haciendo independientemente también, independiente del gobierno, pero con el trabajo que estamos haciendo con nuestro gobierno y Estados Unidos, yo tengo fe que vamos a lograr una situación buena, es decir, que puedan quedarse en Estados Unidos. Yo creo que vamos a... El presidente salvadoreño ha calificado este encuentro como de mucho provecho y muy esperanzador para los salvadoreños. Creo que empezamos una muy buena relación. El presidente Trump le ha gustado mucho mis zapatos. Es decir, creo que de verdad, creo que hay una muy buena relación que va a construirse. Y la alianza y la asociación que hemos tenido con los Estados Unidos y la amistad que hemos tenido con los Estados Unidos, creo que se fortalece más con este tipo de reuniones. Además, una cosa que fue sorpresa para nosotros es que, si bien la reunión era bilateral, estaba prácticamente todo su gabinete a alto nivel. Estaba el secretario Confeo, estaba el secretario de Nucarín, estaba su yerno, y estaba, es decir, tenía casi todo su gabinete a primer nivel. Hasta aquí este nuevo reporte en directo desde Nueva York, en esta cobertura especial, en la Asamblea de las Naciones Unidas, número 74.